Lo que también está bueno es la mesa de seguridad que se viene a continuación. Tres maestros que le saben y mucho a estos temas. Más de 100 años de experiencia en esta mesa a continuación. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha admiración al querido José Reveles, Pepe Reveles. Más de 50 años en el periodismo. Acaba de publicar su más reciente libro que usted no se puede perder. Poder, Necropolítica y Narcogobierno del querido Pepe Reveles. Nuevas dinámicas de poder en México. Es lo que expresa Pepe Reveles y como siempre aquí en Sin Censura, comprometidos con el trabajo, la investigación de nuestros amigos. Pepe, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Muchísimo gusto en saludarte. Todo en orden y saludos a los compañeros de mesa. Claro que sí, Pepe. Gracias. Déjeme saludar al querido Francisco Paco Cruz. Paco Cruz le agrega otros 47 años a esta mesa. 47 años de experiencia, de carrera en los medios de comunicación, en el periodismo. Le voy a recomendar sus dos más recientes libros, aunque la lista de libros es extensa. Las damas del poder y García Luna, el señor de la muerte. Parte fundamental, pieza fundamental de este espacio libre como el viento, el querido Paco Cruz. Querido Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues como siempre, gustos estar en esta mesa con Pepe. Yo sé que vas a presentar al licenciado Gutiérrez Rebollo, que siempre para mí es muy placentero y de gran aprendizaje participar con los dos. Y contigo, Vicente, así que aquí andamos. Uy, imagínate, mi querido Paco, que cierra la pinza, esta tercia que no la tiene ni Obama. Nótese mi sarcasmo. Ya llegó el abogado, amigo, gran amigo, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Friego. Querido César, te abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Vicente. Saludos a los compañeros. Dicen que esta tercia mata a Pocah. Así de fácil. Venga, oigan, pues déjenme empezar con esto. ¿Qué piensan de lo que el presidente señala? Podría tratarse de un montaje de los Loret de Mola, de los Broso, de Latinus. Esta detención, pues no sé cómo llamarle, esto de parar en donde viaja Claudia Sheinbaum por allá en Chiapas, hombres encapuchados y aparece por ahí el micrófono de Latinus. ¿Cómo ves esta situación, Pepe? Y si están en riesgo. Ahora sí que las aspirantes y el aspirante a la presidencia de la República luego de este episodio, aunque ya muchos otros dicen se trata de un montaje del gobierno para lastimar al pobrecito de Loret. Mira, yo no tengo duda alguna de que este tipo de episodios se van a estar repitiendo y más sobre todo antes de las elecciones. Ya lo habíamos dicho, no van a provocar por cualquier motivo y de cualquier forma. En este caso estamos hablando de un grupo indeterminado de personas que van engapuchadas, que van armadas y que interrumpen el camino de una aspirante presidencial. Por supuesto, si pueden hacer eso, pues pueden hacer las cosas desgraciadamente y esperemos que no se les ocurra avanzar en una escalada que podría ser violenta. En este caso no pasó de las palabras, no pasó de unos extraños reclamos de seguridad para la sierra, para hacer las cercanías de Motocintla, diciendo que son personas que cuidan a la población unas tres veces por semana. No sé por qué tres veces por semana, porque si son pobladores, pues deberían estar ahí toda la vida. Pero lo curioso es exactamente las circunstancias en que esto se da. Desde el lenguaje mismo, porque uno de los jóvenes que habló se le ocurrió decir, y somos gente auténtica, etcétera, no somos fifís. No sé por qué dijo eso, pero en aquella coyuntura se escucha raro. Y también en otras informaciones he leído que le pidieron identificación, por ejemplo, a camionetas en donde iban reporteros. Es decir, ya más allá de la camioneta de la aspirante presidencial. Entonces, creo que es una manera de demostrar que pueden llegar hasta una candidata. Y que al llegar hasta esta candidata, más allá de que solamente haya, que no haya trascendido más allá de una provocación, ¿no? Y de unas palabras confusas de la presencia del micrófono rojo de Latinos, curiosamente, no creo que lo haya organizado, pero invitada especial de este acontecimiento, pues está diciéndole al resto del país que ellos puedan llegar a donde esté la candidata o la otra candidata o el candidato alterno. Entonces, creo que se trata de una provocación, más que de un montaje, yo lo llamaría una provocación. Y sobre todo, es una amenaza velada, sin haberse emitido alguna palabra amenazante. La amenaza está ahí presente, porque estoy demostrando que puedo llegar hasta aquí, sin ningún problema. Me recuerda un poco, alguna vez lo mencioné, en mi libro de una cárcel mexicana en Buenos Aires, donde estaban los asilados, el expresidente Cámpora, Juan Manuel A. Medina, y el hijo de Cámpora, Héctor Cámpora, en la embajada mexicana en Buenos Aires, salieron fotos en una revista con Zoom, de tal manera que dijeron, bueno, pues yo aquí puedo tomar una foto y lo mismo puedo poner un rifle con alcance, con mira telescópica, ¿no? Entonces, aquí me parece que es un equivalente. Yo puedo hablar con la candidata, metí la mano y la saludé, incluso puedo hacer otra cosa, y lo puedo hacer cuantas veces se me ocurra y cuantas veces se me antoje, en sitios que particularmente están albergando hechos de violencia, ¿no? Como ha sido este de Motocintla, todos sabemos que ahí llegaron los cárteles de la droga hace ya casi un año y están disputándose la región Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Pero bueno, estas personas no sabemos a quiénes corresponden, pero sí sabemos qué intenciones llevaban. Mi querido Paco Cruz, me imagino que también estás al pendiente de esta situación. ¿Qué piensas? ¿Qué carambas? Ya salió la tinusa básicamente tirarse al piso y decir que el presidente y que la candidata, Nena Beto Verde, la Sheinbaum, los victimizan o revictimizan o Beto Azaver, y que hasta responsabilizan de lo que les pudiera pasar al presidente y a la doctora. Vicente, mira, la verdad es que yo lo he tomado desde que vi la nota, vi toda la información, más como una gran invención. Sí, este, mira, imagínate, dicen ellos el cártel de Sinaloa, ahí están en Reforma, salieron gorras con la figura, este, un monigote de el Mayo Zambada. Imagínate, el Mayo Zambada tenía allí a la mujer que puede ser a partir del primero de octubre próximo, la mujer más poderosa de México, y dejarla ir. No, hombre, eso no pasa. Imagínate una caravana de un grupo, de una empresa de latinos, este, sola por esa zona a donde operan prácticamente todos los cárteles, y este, y el paso libre, no, hombre, eso no me lo como con nada. Pepe y otros periodistas, el licenciado Gutiérrez Rebollo, este, discúlpame, César, su papá, sí, no, no, disculpa, quiero ofrecer, estaba pensando en su papá, que conocía bien el narcotráfico, licenciado Jesús Gutiérrez Rebollo, el licenciado Gutiérrez Priego, que conoce bien el narcotráfico, imagínate, yo no sé a cuántas zonas me he metido, este, imagínate así andar libre en una zona de narco, un grupo de una empresa, de una sola empresa, no, hombre, eso no es posible, eso es fantasía. Yo digo que es un invento fantástico, ¿por qué? Porque eso no se puede, no podemos andar libres los periodistas, ninguna persona, ninguna persona que desconozca el terreno, no puede andar libre cuando estos personajes tienen halcones, tienen, este, caza, hombres que cazan, tienen francotiradores, tienen todo, y tú andas libre por ahí, tienes que, tienen que hacer dos cosas, una, o es un gran invento, un gran montaje, o eres cómplice de ellos, y ellos lo pueden armar, pero la forma que solo dejan entrar latinos, nos andamos solos, no, hombre, eso no es posible en esas zonas, te digo yo que ando por tierra caliente, cuando yo estaba, ahora mismo no estoy, pero por meses yo te decía, no puedo bajar, solo puedo bajar a determinadas horas, y no puedo bajar solo, tenía que bajar con gente de allí, como una especie de salvoconducto, de salvoconducto, ¿para qué? Para poderme conectar, yo te decía, tengo que bajar a ciertas horas, y tienen que ser muy precisas, ¿por qué? Porque no puedes andar solo por ahí, a cualquier hora, noche, día, no puedes, entonces para mí, yo digo, este, eso es un gran invento, y luego la, la forma que, que lo presentan, para decir, miren, la candidata, o es una amenaza, o es una conspiración, o le podemos hacer lo que queramos, o la candidata, tiene complicidad, con el cártel de Sinaloa, yo digo, mira, tienes a la mujer que puede ser la mujer más poderosa, y la forma que la trataron en los medios, es, es la misma campaña de narco presidente, miren, aquí está, ven que sí tiene sociedad con el, con el cártel de, de, de Sinaloa, y luego los antecedentes que tienen, no latinos, pero sí latinos, pero en la, en la, en la presencia de quién, en la imagen de Carlos Loret de Mola, mira, este, Jaime, Jaime Hernández, lo conoce muy bien, él sabe de qué es capaz, Carlos Loret de Mola, él lo vivió en la guerra, él lo vivió, lo, lo ha relatado, no solo en, sin censura, a donde se lo preguntan, Jaime Hernández, lo conoce bien, los montajes de Loret, incluso en zonas de guerra, son históricos, si montaron, este, si montaron, o fabricaron un montaje, allá en Afganistán, en esa guerra, ¿por qué no va a fabricar un, un montaje aquí? Yo, a mí, yo digo desde ayer, algo, algo me huele raro, si estaba el micrófono de latinos en el sitio que dirige Loret de Mola, este, ahí ya me huele raro, siempre, donde esté Loret de Mola, siempre debe haber cosas que, en las que hay que pensar, yo digo, este, de veras le dieron paso libre de los narcos ahí, están disputándose, miren, no quiero decir que no hay narcotráfico en Chiapas, claramente ahí están, el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, este, los del Tran Leyva, el cártel de San Juan Chamula, no, hay, hay, este, grupos paramilitares, está la Mara Salvatrucha 3, el barrio 18, es decir, hay tantas zonas ahí de conflicto que no puede pasar un reportero así como así, ellos van a decir, sí, sí puede, no, hombre, eso es fantasía, es una historia fantástica, este, que se lo peguen a otro, que se lo peguen a otros, eso es para, yo lo decía ayer, es para lectores de reforma, para lectores de latinos, es para, para confirmarle a los seguidores, a la derecha en plena, a la derecha, decirle, miren, sí, 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 es la narco candidata, está apoyándola, está apoyando el cártel de Sinaloa, yo sí estoy, por los elementos que hay, creo que sí es válido levantar el, la hipótesis de que, esto, esto no es normal, no es normal, si, si, si el mayo zambada tiene ahí, imagínate, a Claudia Sheinbaum, o tiene ahí a Xochitl Galvez Ruiz, tú crees que no, soy el narco poderoso, y estoy apoyando a esta candidata, o a esta otra candidata, es el mayo zambada, un líder histórico, imagínate, llegan a Chiapas, y no le avisan al mayo zambada, cuando tienen sus gorras, tienen todos los, toda la parafernalia en el cártel de Sinaloa, y no le avisan al señor, que ahí está la mujer, que puede ser la política más poderosa de este país, no hombre, a mí, para mí, de veras, y te digo, que además he entrado a zonas similares en Chihuahua, porque además, tengo como mostrarlo, lo muestro con mis publicaciones, con mis libros, y con publicaciones de películas en los que trabajé, trajo zonas así en Chihuahua, sí, en Guerrero, en Oaxaca, y andar como ellos dicen, no hombre, eso para mí, de veras, yo digo, que se la peguen a más, si hay narcotráfico en Chiapas, hay enfrentamientos, sí, hay persecuciones, y hay despliegue en ocasiones de grupos de narcotraficantes con, para, para mostrar su poderío, sí los hay, pero que un grupo de periodistas de una sola empresa, este, pueda pasar por ahí libremente y estar entre ellos, no hombre, eso sí, lo compraron, lo inventaron, o hicieron otros arreglos, o son cómplices, sí, y de Carlos Lórez de Mola no me impresiona, porque ya Jaime Hernández ha dado suficientes testimonios, para mostrar que este tipo, a Carlos Lórez de Mola, es capaz de armar, no un montaje, en una zona de conflicto, en una zona de guerra, es capaz, y luego es capaz de ir a dar conferencias, y luego es capaz de victimizarse, y revictimizarse el solo, así que yo sigo pensando, hay elementos, y este, de sobra, en ese, en ese hecho, y historia, en la historia del periodismo de este país, sobre todo de Carlos Lórez, para levantar la hipótesis, de que esto bien podría ser, un montaje de Carlos Lórez de Mola, sin que lo diga el presidente, sin que lo diga Claudia Sheinbaum, no hay cosas raras, hay testimonios, hay historia, y está la historia de Latinos, este, que habla por ella misma, fueron a entrevistar a un capo, que vinculó al presidente, con, con dinero del narcotráfico, cuando, ni siquiera existía aquel cártel, o no era, todavía no cobraba la relevancia, que tenían, este, así que no, para mí, mientras no haya, verdaderamente una demostración, para mí es un invento, una historia fantástica, y para mí, este, el hecho de que el mayo, zambada, el capo, histórico de este país, haya dejado ir, así como hacía Claudia Sheinbaum, me parece que es, un mero invento, es una fantasía, que nace a partir de, yo lo dije, mira, este, me recuerda mucho a un libro que, de Irving Wallace, que se llama El Todopoderoso, que es un bestseller, que se imprime todavía, por millones, por millones, es un tipo que inventa noticias, hereda un periódico, y la condición para que lo vede totalmente, es que eleve, en un solo día, el mayor, el tiraje, y la venta de su periódico, y este tipo inventa noticias, y él es el único que está, para mí, ese es Loret, es la imagen de Loret, es un tipo que inventa, que hace, pero, y que conspira, pero que si es peligroso, claro, porque muestra que se pueden acercar, y que pueden causarle un daño, a un candidato, o una candidata presidencial, Vicente. Y quien estuvo señalando detalles, desde que surgió, precisamente el video, lo vi en redes sociales, fue, el abogado César Gutiérrez Priego, mi querido César, como el avestruz. Mira Vicente, hay un dicho que dice, confiar es bueno, pero no confiar es mejor, y es que, no es porque nosotros, desconfiamos nada más, por quien da una noticia, coincido con lo que dicen los compañeros, a ver, aquella persona que no hable, de grupos criminales, y de narcotráfico, en el estado de Chiapas, estaría mintiendo, por supuesto que existen, y además, estamos hablando de una zona, serrana, casi pegada a Guatemala, entonces, por supuesto que, el que puedan existir grupos criminales, es mucho más fácil, que a lo mejor, en otras regiones del estado, del país, pero hay que ser como que, muy claro Vicente, y lo dice perfectamente, Paco Cruz. Es imposible pensar, que un personaje, ¿no? Como el Mayo Zambada, que son del cártel de Sinaloa, que históricamente, ellos han tenido siempre, información privilegiada, no les gusta llamar la atención, la forma de trabajo, es completamente distinta, ¿no? ¿Tú crees que se atreverían, a parar, a la candidata a la presidencia, en la república, que de acuerdo, a cualquier persona, que tenga, un poco de inteligencia, se da cuenta, que va a ser la próxima, presidenta de México, con una tendencia, ya irreversible, sería, un suicidio, supuestamente, utilizar a personas, de ese grupo criminal, para acercarse a ella, ¿no? Entonces, no coincido con el hecho, de que pudiese ser un mensaje, yo lo veo más, como, más bien, pues, un montaje, ¿no? No lo puedo asegurar, a mí, cuando yo digo algo, explico siempre, ¿es un hecho, o es una opinión? En mi caso, es una opinión, porque no lo puedo asegurar, pero fíjate, para aquellas personas, que tienen un poco de nociones, de lo que es, la seguridad pública, la seguridad privada, la seguridad perimetral, el cuidado, de funcionarios públicos, ¿no? O de empresarios, ubican que, por supuesto, que siempre, dentro de los mismos vehículos, que van en una caravana, pues, hay vehículos, punta o de lanza, en donde ellos, van verificando, las situaciones, antes de que pudieran pasar, con el principal, en este caso, con la candidata, y a mí, lo que me llama la atención, es, el hecho, de que, dijeran, incluso, algunos medios, se atrevieran a manifestar, que supuestamente, había personas armadas, situación que, por supuesto, la Guardia Nacional, y estos elementos del ejército mexicano, que forman parte de las caravanas, que van custodiando, y protegiendo, a los tres candidatos, a la presidencia de la república, pues, no los hubieran dejado pasar, ¿no? Y, simple y sencillamente, no hubieran cambiado las rutas, de cómo se estaban llevando acá. El hecho de que, única y exclusivamente, hubiera un medio de comunicación, porque, si hubo compañeros periodistas, de ustedes, que hacen la manifestación, de que los mismos elementos, que van custodiando la caravana, no los dejaron bajar de los vehículos. Qué casualidad, que el único que sí se encontraba ahí, era el de Latinos. Y yo, como no creo en las coincidencias, porque las coincidencias, son cosas que en política, y en derecho penal, no suceden, pues, me parece, sumamente raro. Y si no es esto, un montaje, por lo menos, apesta a montaje, ¿no? Y lo podemos ver, tiene que haber, por lo menos, tres videos distintos, porque estamos viendo, que hay teléfonos celulares, que se estuvieron utilizando, y tiene que haber, alguna toma directa, porque aparte, ¿no? Y hay que ser, como que muy claros, ¿tú crees que un grupo criminal, con el debido respeto, y para las personas, que nos escuchan, ¿ustedes creen que un grupo criminal, se va a quitar, para darle espacio, a un comunicador, de un medio, Latinos, para que tenga, el micrófono, y la mejor toma, cuando ellos lo que quieren, es interactuar, de forma directa, y además, se van a conducir, exageradamente, de esa forma de respeto, con una política, cuando si se supone, que lo que quieres, es mandar un mensaje, con el debido respeto, no lo creo. Ahí estamos viendo, mira, hay la toma, que está grabando, y hay dos teléfonos, celulares más. Desde ahí, te das cuenta, que por lo menos, hay tres videos, con ángulos distintos, del momento. Yo lo que creo, porque creo, que si puede ser un montaje, es por el hecho, de que, me parece, que lo que estaban buscando, era, una, que hubiera temor, por parte de la candidata, dos, que hubiera miedo, por parte de la candidata, o tres, que hubiera la posibilidad, de una reacción agresiva, y entonces, si con los videos, tratar de sacar, una narrativa distinta, como no funcionó, ninguna de esas tres, entonces, lo que manejas, es que un grupo criminal, se acerca a ella, como para decir, apóyanos, y llegué a escuchar, analistas que decían, no es posible, que el cártel de Sinaloa, va y le pide apoyo, a la candidata, del gobierno oficial, para que los apoye, con el cártel Jalisco, Nueva Generación, por el amor de Dios, de donde puede llegar, esa conclusión, de ver este video, y ese es el problema, cuando se exageran los temas, cuando se miente, cuando se terquiversa, y se intenta, por supuesto, de crear una narrativa, pero aquí está, es muy claro, ahí está el video, entonces, a mí en lo personal, no lo puedo asegurar, porque no tengo los pelos, de la obra en la mano, pero de que apesta, montaje, apesta. Por cierto, déjenme poner un tema, soltar un tema, para la mesa, porque acaba de ocurrir, es una noticia, de última hora, avanza en la Cámara, de Diputados, la ley de amparo, fue aprobada, por la Comisión de Justicia, y será discutida, en el Pleno, para ustedes, que son expertos, en estos temas, de seguridad, para ustedes, que han, por tantos años, investigado, César, Pepe, Paco, es un tema, también importante, esta ley de amparo, Pepe, una ley de amparo, ¿para qué? Perdóname, la ley de amparo, que aseguran, podría destrabar, entre otras cosas, el caso Ayotzinapa, pero acusan, en la oposición, que beneficiaría, a los, socios, criminales, del presidente, y de Morena, entre otras estupideces, que hemos escuchado, desde la oposición, Pepe, un tema, en el tema, jurídico, que nos podría dar, una opinión, más contundente, más informada, más documentada, sería, el abogado, César Gutiérrez Pliego, pero, yo, yo puedo, adelantar, que, normalmente, cuando, se está, buscando, modificar una ley, como la de amparo, lo que se está, buscando, es, darle, más resquicios, a quienes, tratan, de, este, este instrumento, legal, ¿no? Para que puedan, este, pues, burlar, la, 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 la vigilancia, de, de las fiscalías, de quienes los acusan, porque un amparo, normalmente, se, se logra, se busca, es el caso, de los traficantes, que son, pedidos en extradición, por ejemplo, en Estados Unidos, normalmente, se busca, para protegerse, de, de la justicia, de que, se ejecute, una orden, de extradición, en ese caso, o, una orden, de, de, de cárcel, de, una consignación, por delitos, que, que se podrían haber cometido, pero, que, el acusado, el imputado, trata de revertir, diciendo, no, yo no cometí esto, o, se, o, o, buscar pararse, para que se reclasifiquen, esos delitos. Entonces, me parece que es un tema, bastante amplio, que, que no, no se agota, en esto que estoy diciendo, y que sí, este, me parece a mí, que, que, normalmente, no es, no es para, para beneficiar a la justicia, un, un amparo, por, por naturaleza, es justamente, para evitar, la acción de la justicia. Dice, Ricardo, en términos generales. Dice, Ricardo Monreal, las reformas a la ley de amparo, presentadas recientemente, van en el sentido, de acotar el riesgo, de una dictadura judicial, o gobierno de juezas, y jueces, en México. Un aso, pues, de, con un poder judicial, podrido, y, y bueno, eh, siempre viendo, las opiniones, eh, en redes sociales, va Margarita Zavala, muy molesta, Paco, decir, sin ni siquiera permitir, una segunda ronda de oradores, el grupo oficialista de Morena, en la comisión de justicia, de la cámara de diputados, aprobó la reforma, a la ley de amparo, artículo 129 y 148, anulando, el derecho, a una efectiva defensa, de los derechos, de los mexicanos, contra actos de gobierno, una pena, dice Margarita Zavala, la mujer, comprometida, con la justicia, así como seguramente, estuvo tan comprometida, con la justicia, en el caso, de la guardería ABC, que involucraba, a personajes de su familia, o en diferentes casos, cuando fue primera dama, mi querido Paco, algún comentario, mira Vicente, el problema, bueno, es que las reformas, han sido publicitadas, pero, ¿qué es eso? Una reforma, la ley de amparo, en realidad, no es toda una ley de amparo, son ciertas reformas, el problema en este país, es que se ha abusado, de la ley de amparo, de pronto, el amparo, aparece como una especie, de comercio, entre algunos jueces, y algunos especialistas, en amparo, y se abusa de ella, por ejemplo, lo que entiendo, es a, mucho, es las, las obras, del presidente López Obrador, cuántos amparos, se presentaron, y se otorgaron, para detener, las obras, magnas, del presidente, o emblemáticas, del gobierno, del presidente López Obrador, cualquier cantidad, el poder judicial, se convirtió, en un estorbo, en un estorbo, para, para muchas cosas, y el presidente, tuvo que recurrir, a ciertos reductos, que le conceden también, le conceden el derecho, y le concede el cargo, por ejemplo, este, declarar obras, de seguridad nacional, entonces, la, la cuestión, con, con, con el amparo, en algunos casos, como el de las obras, que es lo que entiendo, mucho que, este, se ha, se ha tratado, de hacer, o se trata de hacer, con esta reforma, es que, cualquier persona, podía ir, me quiero amparar, contra la ampliación, del tren Maya, en el kilómetro dos, porque va a afectar a tal, y luego, este, en cualquier otro tramo, lo mismo, lo mismo, saben que, tenemos, diez mil amparos, contra esto, eso es una barbaridad, eso sí, hay que, yo entiendo, hay que limitarlo, hay que evitar, que el poder judicial, se convierta también, en una, en una especie, de legislador, de legislador, que, anule ciertas leyes, que se aprobaron, en el congreso de la unión, y, que, entorpece, que entorpece, a veces, sin ninguna necesidad, porque, te digo, lo vimos en las obras, emblemáticas del presidente, cuantos amparos, cuantas cuestiones, para retrasar, para frenar, cuantos amparos, promovió, el grupo de Claudio X González, hay un, hay un grupo especializado, en eso, este, en, en presentar amparo, por una cosa, por otra, por otra, entonces, se vuelve un abuso, entonces, tengo, yo, con lo que he leído, digo, sí, es necesario frenarlo, con lo que hemos vivido, en los últimos cinco años, va, con eso, sí, hay que reformar la ley de amparo, para algunas cuestiones, para evitar que, que, mientras se dicten sentencias, por ejemplo, se abuse también del amparo, así que, hay que, abordar el problema, de, de interpretaciones, aplicaciones, como, con una ley que diga, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y el, y proteger al ejecutivo, no es por López Obrador, es por los que vengan, si me cae bien el presidente, dejo que hagan lo que se le pegue la gana, si no me cae bien el presidente, si no me cae bien el gobernador, pues le presento una ley de amparo, para que aquí no construyan, tres metros de vía, que eso es lo que estaba pasando, con el presidente, o con las leyes emblemáticas, que aquí no construya esto, porque va, a, a, este, a afectar el medio ambiente, son, cien metros, aunque sean cinco mil de vía, y que ya estén construidos, si hay un abuso, en la ley de amparo, muchos lo hemos vivido, muchos lo hemos atravesado, y el amparo, de pronto, parece, te digo, como a mí, una, un artículo, al mejor postor, al mejor postor, a la, a la medida, de los intereses, de los jueces, y si, los empresarios, por ejemplo, como Claudio X González, tienen cuates, o si el poder judicial, va en sentido contrario, que el ejecutivo, hay un abuso terrible, y lo que entiendo, de esta reforma, la ley de amparo, seguramente el licenciado Gutiérrez, Priego, nos lo explicará mejor, pero yo lo que entiendo, es eso, que hubo un abuso, que vimos todos, y, que no se puede frenar, porque también hay corrupción, en el poder judicial, así que, yo entiendo, esos cambios, como una forma, de evitar, que el poder judicial, siga entorpeciendo, muchas cosas, Vicente. César, nos iluminas, claro que sí, Vicente, mira, la oposición, ha tratado, de hacer creer, que van a cambiar, la figura, del amparo, en nuestro país, tenemos una de las figuras, más ricas, que existen, a nivel mundial, tomado, de lo que es, el habeas corpus, norteamericano, en donde nosotros, de alguna forma, le damos la facultad, a los jueces, para cuando nosotros, consideramos, que existe una violación, a nuestros derechos, por medio, del juicio, de amparo, un juez federal, tenga la facultad, de revisar, si existen esas violaciones, y de suspender, por la suspensión provisional, las violaciones, que nos estén ocasionando, ¿cuál ha sido el problema? Bueno, que es una figura jurídica, tan rica, que lo que ha hecho, es que se ha estado utilizando, de forma perversa, para no permitir, a lo mejor, que todas estas grandes, obras de desarrollo, para el país, se puedan seguir ejecutando, y lo decía bien Paco, ¿cuál es el problema? ¿no? Que cualquier persona, hay dos tipos, de interés, el interés legítimo, y el interés jurídico, el interés jurídico, es el que me causa, un perjuicio personal, a mí, que yo tengo un derecho, para hacerlo valer, pero el interés legal, pues es simple, y sencillamente decir, que como a una comunidad, nos va a terminar afectando, nos vamos a ir, y vamos a promover un amparo, ¿cuál ha sido el problema? Cuando vemos que, muchísimas personas van, y promueven amparos, en contra de una obra, que va a traer beneficios, para una región del país, pero que ellos manifiestan, que les está causando, un perjuicio, entonces con la facultad, que tienen los jueces, de las diferentes materias, ¿no? Pueden ellos ordenar, de forma inmediata, por medio de la suspensión provisional, el hecho de que se suspendan, por ejemplo, las obras, para que no exista la posibilidad, de que se pueda continuar, y el día de mañana, termine causando, un perjuicio mayor, y lo que está diciéndonos, esta ley, digo, lo mismo pasa, para que le podamos explicar, un poco a la gente, con todas estas leyes, que a lo mejor, el Congreso, en su momento aprobó, y que terminaron, siendo recurridas, por ser, o considerar, que eran inconstitucionales, y entonces vemos, a la primera o segunda sala, o hasta el pleno, de la Suprema Corte de Justicia, debatir, sobre la constitucionalidad, o no, de estas leyes, un ejemplo claro, lo que sucedió, con la anexión, de la Guardia Nacional, a la Secretaría, de la Defensa Nacional, en donde, el pleno, de la Suprema Corte, determinó, que no, era, que era inconstitucional, esa ley, y que por ese simple hecho, pues no podía formar, parte de la Guardia Nacional, porque el artículo 21 constitucional, era muy claro, el decir, que la policía, tenía que estar, bajo el mando, de una autoridad, civil, así fue, como se determinó, en ese momento, por ejemplo, yo estuve de acuerdo, con el fundamento, que da el ministro Arturo Salívar, donde explica, que la Secretaría, de la Defensa Nacional, reformó, todo lo que era, la Secretaría de Estado, quitó, y conformó, la parte, del ejército, en una comandancia general, para convertirse, en una institución, política, administrativa, pero, la corte, ya, emitió, una resolución, y se tiene que respetar, ¿cuál es el problema aquí? ¿cuál es la, lo que se está, pidiendo, lo que se está, cambiando? Bueno, en específico, se habla, de modificar, dos artículos, de la ley de amparo, el 129, y el 148, ¿esto para qué es? Para que no se puedan conceder, las suspensiones, provisionales, o incluso, las definitivas, si me explico, por medio, de la figura jurídica, del amparo, y esto lo manejan así, ¿por qué? Porque en su momento, el poder legislativo, lo que divisa, o lo que externa, es, que el poder judicial, no puede meterse, ni puede intervenir, en lo que es la creación, de leyes, y que es, ha sido un exceso, por parte, de algunos políticos, de oposición, o de algunas, supuestas asociaciones, de la sociedad civil, que incluso, en un tweet, hoy que, lo, 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 lo puse, en cuanto a algunos comentarios, que hizo, Denis Dreser Rodigo, el problema, es, que se dicen, apolíticos, el problema, es, que se dicen, ser luchadores, de derechos humanos, y miembros, de la sociedad civil, sí, pero nada más, de la sociedad civil, y de los derechos humanos, que ellos consideran, que sean correctos, de acuerdo, a lo que ellos, luchan, o pelean, por si no, entonces, ya no es correcto, y es una lucha política, ¿no? cuando se hablan de apartidistas, entonces, como para que la gente, lo pueda entender, es, que el poder judicial, no tenga, la facultad, de suspender, la aplicación, de leyes, que el congreso, ¿no? federal, termina autorizando, por el simple hecho, de suspenderlas, de forma provisional, ejemplo, cuando se promueve, una controversia, constitucional, porque la ley, pueda ser contraria, a la ley, o de lo que establece, la constitución, que no se concede, un amparo, de forma inmediata, si bien es cierto, el poder judicial, seguirá teniendo, las facultades, para analizar, si una ley, va en contra, de lo que dice, la constitución política, de los Estados Unidos, mexicanos, con los tratados, internacionales, como este gran debate, que tenemos ahorita, en cuanto a la prisión, preventiva, justificada, entonces, es para quitar, esa herramienta, que ha sido, utilizada, de forma perversa, por algunos, políticos, de oposición, y por algunos, supuestos miembros, de la sociedad civil, para entorpecer, el trabajo, que está tratando, de realizar este gobierno, eso es lo que se trata, en específico, esta reforma, y son nada más, dos artículos, de la ley de amparo, y bueno, en la última, en la tercera ronda, querido Pepe, arrestan, así se confirma, al hermano, del Mencho, el líder, del cártel, Jalisco, nueva generación, y uno se esperaría, o reacomodos, o reacciones, en fin, ¿qué comentarios, se vienen, con esta detención, mi querido Pepe? Mira, esto se da, en una coyuntura, muy particular, en donde, hay que recordar, lo que, desde los Estados Unidos, desde el Senado, y desde la Cámara de Representantes, se dijo, de que los Estados Unidos, tendrían que intervenir, para capturar, o matar, a los líderes, del cártel, Jalisco, nueva generación, lo dijeron, en febrero, lo dijeron, el senador, Tom Cotton, y el congresista, Morgan Luttre, ellos, dijeron, con todas sus palabras, asesinar, al líder, a Nemesio, Ceguera Cervantes, al líder, del cártel, Jalisco, nueva generación, porque, estaban generando, un daño terrible, a, a la población, de los Estados Unidos, entonces, bueno, me imagino, que, dentro de, todo este, contexto, pues, el gobierno, cumplió, con el papel, que le corresponde, ¿no? de, perseguir, y capturar, algún, algún capo, del narcotráfico, pero, aquí, le está dando, satisfacción, a los Estados Unidos, eh, estaban muy contentos, porque, el, eh, Tony Montana, el hermano, eh, que también participa, participaba en el, en la alta dirigencia, del cártel Jalisco, nueva generación, eh, fue capturado, hace ya, más de año y medio, 22, sí, casi, va, para dos años, este, y, bueno, falta por capturar, en el mesión, seguera, Cervantes, quien, dicen que, ya consiguió, un nuevo riñón, porque, estaba muy enfermo, y, y al parecer, anda con médicos, anda cargando con médicos, a donde quiera que se mueve, para que, este, lo, lo atiendan, en caso de, de ser urgente, Y justamente el lugar donde capturan a Don Rodo, porque así apodan a Abram o Seguirá Celavantes, ahí por Autlán, es una zona que domina perfectamente el cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece que este grupo les preocupa mucho a los Estados Unidos porque ha extendido su poderío en todo el sur de la Unión Americana y se le atribuye ser, junto con Sinaloa, a la par de Sinaloa, el gran productor de fentanilo. Aunque ya lo dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el fentanilo no están produciendo nada más los mexicanos, también los estadounidenses y los canadienses. O sea que no pueden escurrir el bulto, eludir su responsabilidad en esta generación de una droga cuyos precursores vienen de Asia, pero que se producen en estos territorios y matan a más de 100 mil estadounidenses cada año. Entonces, pienso yo que habrá una felicitación muy pronto, es una buena noticia para los que están buscando abatir el consumo y el tráfico de fentanilo, sobre todo, y dejar con pocos dirigentes al alcalde de Jalisco Nueva Generación. De todos modos me sigue a mí preocupando, como siempre, el tema de los recursos. Jalisco Nueva Generación es un grupo que se ha enriquecido, pero exorbitantemente extendiendo su influencia más allá de, incluso de Europa, de Asia y de Oceanía. Y entonces esta captura, pues sí, le tiene, le causa un perjuicio, le merma poderío, pero no le quita en absoluto la capacidad financiera que lo hace tener a miles y miles de personeros en todo el mundo, en los cinco continentes, para movilizar todos los tráficos, los cargamentos, recibir y comprar estas drogas ilícitas, y pues el dinero de estas ganancias, la ganancia de estos negocios, meterla en los bancos europeos y estadounidenses, que es lo que hacen, ¿no? Porque no lo esconden, lo meten a los circuitos financieros normales en todo el mundo. Entonces, yo creo que es un buen punto que se apunta a México, sin decirlo, pero sí le está dando una satisfacción a los deseos del gobierno de Joe Biden. Hablando de Estados Unidos, el presidente cuestiona este papel del policía del mundo y que quién les da la autoridad para ser juez y definir quiénes son buenos y quiénes son malos. Y yo insisto en algo que creo que hemos abordado, Paco. México, como nunca antes, con Andrés Manuel López Obrador, tendría el sartén por el mango a la hora de negociar y de hablar de estos temas con el vecino del norte, ¿no? Sí, no, mira, Vicente, hace años estabas platicando con el fiscón, estaba escuchando la entrevista y tiene razón el fiscón. Hace mucho Estados Unidos se abrogó el papel de policía del mundo. Aquí hay, mira, más que repetir eso porque lo hablaste con el fiscón, pero hay que hacer un par de aclaraciones. A Estados Unidos se le olvida que el Poder Judicial en México se ha convertido en una especie de santuario para proteger delincuentes de cuello blanco, para proteger narcotraficantes. Hace rato que hablábamos del amparo está convertido en una en un santuario este que va contra contra los deseos de este país. La mayoría, no todos seguramente, pero la gran mayoría de reformar ese poder judicial. Estados Unidos no ve que los ataques a la ministra, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no vienen del Poder Ejecutivo, vienen de nosotros, analistas, periodistas y ciudadanos común, no entiende y no conoce cómo se ha pervertido y corrompido históricamente. Yo digo este ese poder judicial que nació con las raíces podridas, no entienden, quieren ver lo que les conviene, quieren ver lo que ellos entienden, quieren ver lo que ellos nos quieren imponer, lo que nos quieren hacer entender, pero este no ven, no ven lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque están convertidos en la policía del mundo. Lo que está pasando en la en Palestina, en la genocidio en tiempo real, es una brutalidad. Decía el fiscón las manifestaciones en Colombia y en Yale. Dos de las universidades más prestigiosas de ese país con protestas gravísimas, grandes, amplias contra ese genocidio y cuyos estudiantes son detenidos o son reprimidos. ¿Por qué? Por la fuerza, por orden de los rectores, directores de esas universidades. Es decir, nunca va a haber la paja en el ojo ajeno. Lo que está tratando de imponernos es lo que siempre han hecho. ¿Hasta cuándo pueden hacerlo? Bueno, pues recuerda, hasta antes de López Obrador, cada presidente de este país hizo lo que Estados Unidos quiso. Siempre atendimos las órdenes de Washington. Entonces, no solo no solo los presidentes, los periodistas incluso se desvivían por publicar los informes de Washington. Hay que publicarlos y hay que darle la importancia que merece. Eso esto piensa Estados Unidos, pero por primera vez tenemos. Yo insisto, no te lo digo ahora, te lo he dicho algunas veces. Por primera vez tenemos un presidente que se puede parar de frente, que les puede decir hasta aquí. Espérense, pinta en su raya. Es un informe de 58 páginas dedicadas a México, pero nada sobre las violaciones a la ley dentro del Poder Judicial. Nada sobre esa cueva, yo lo he dicho, sobre esa cueva de narcos en que se ha convertido el Poder Judicial con jueces prepotentes, incapaces, corruptos, con magistrados igual, con magistrados igual y con ministros de la Suprema Corte, pues por lo mismo. Es decir, entienden de otra forma su justicia, entienden de otra forma sus informes, pero hay que tomarlo como eso. Sí, seguramente la derecha le da mucho vuelo. Pues sí, históricamente ha sido así, Vicente. Se rinden, le rinden pleites y hay que ver lo que fue hacer Xochitl. Primero les fue ofrecer todo. Sí, pero el Poder Judicial es intocado incluso por ellos cuando tenemos un Poder Judicial en el que se enraizó la corrupción desde que nació, como lo conocemos hoy, en diciembre de 94, enero de 95. No entienden eso. ¿Por qué? Porque también es un juego político de ellos. Es un juego que tiene intereses y que va encaminado a tratar de someter a los dirigentes políticos del país que ellos critican. Pero ellos, tú lo platicabas con el Fisgón, hay que ver más de 30 mil muertes en Palestina. Un genocidio en tiempo real. Un genocidio apoyado. Acaban de autorizar miles de millones de dólares. Acaban de autorizar miles de millones de dólares a Ucrania. Pero eso es lo que vemos de lejos. Mira, mira cuántos golpes de estados han promovido en América Latina, Guatemala, Chile y así podemos. Argentina. Así podemos ir. Entonces, pues es un informe. ¿Para qué? Para someter a ciertos gobiernos. Y en este caso, pues tratar de presionar al gobierno del presidente López Obrador. Pero por primera vez yo digo, mira, tenemos un presidente que se les puede parar de frente y decirles, no, espera. Tú eres el policía del mundo, pero ve lo que tú estás haciendo. Ve ahí a tu terruño. Aquí déjanos a nosotros. Y así lo entiendo yo. Así lo veo. Y históricamente así ha sucedido. Pero tuvimos una historia de presidentes agachones, de presidentes vendidos a ellos. Peña, Calderón, Fox y podemos ir para atrás, eh? Al que sea, al que sea Salinas de Gortari, López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz trabajaban para ellos, va? Hoy tenemos un presidente muy digno y hay que entenderlo y hay que entender estos informes como lo que son un informe político redactado. ¿Para qué? Para someter a ciertos líderes políticos a los que ellos les interesa someter, Vicente. Así es. Y para cerrar, vaya columna que te aventaste, eh? Y va a dejar la víbora chillando la columna de César Gutiérrez Priego. Todos los martes en la silla rota o casi todos los martes en la silla rota. Malas decisiones ponen en riesgo algunos estados. Por malas decisiones está en riesgo el trabajo que se ha venido desarrollando en Morena, lo cual será aprovechado por la oposición de la derecha para buscar ganar las elecciones en Morelos. Veracruz y la Ciudad de México. Qué miedo, César. A ver, cuéntanos. Mira, Vicente, desafortunadamente en los últimos días he estado viviendo como que un choque entre diversos grupos de morenistas. Y se nota claramente que existe un problema por ahí de comunicación. Y la realidad es que las tendencias, más allá de lo que nos dicen las encuestas, también tienen que ver con la seguridad, tiene que ver con toda esta información que va fluyendo. Y hay ciertos puntos en donde parecería que hay una tendencia muy clara, incluso al interior de Morena, en estos tres estados en específico. Y hablo también de los asesores, ¿no? Como muchos de ellos no se dejan asesorar, no permiten a lo mejor que las bases puedan participar con ellos, o se cierran a creer únicamente lo que ellos creen. Porque yo no dudo que al inicio de una campaña, y más cuando estamos hablando de que Morena viene muy bien posicionado, gracias mucho de ello al presidente de la República, pues también el hecho de que tú inicies la campaña con una tendencia positiva, pero cuando ya estás haciendo campaña, no estás a lo mejor haciendo lo que mayor respuesta te está dando, pues empieza a tener afectaciones. Y sí se nota que existe un choque entre diversos grupos, ¿no? Y eso, lo que me ha hecho a mí, por medio de la empresa que yo tengo y los análisis que damos, es ver que estos tres estados, desafortunadamente, no... A lo mejor es donde mayores posibilidades de aquellos estados que tienen Morena ahorita, o Berlano, podrían perderse. Porque dentro del análisis, pues hay otros estados en donde la oposición va a seguir gobernando, ¿no? Entonces, creo que sí es preocupante, porque yo le decía, a ver, para mí está decidida la elección presidencial, y creo que nos damos cuenta hasta por los grandes medios, ¿no? Como la apertura que ya tienen y la forma de comunicar para con Claudia Schamban es completamente distinto, incluso como que empieza en medio de agachar la cabeza, entendiendo que ella va a ser la próxima presidenta en México. Pero hay algunos otros de esos mismos medios que ya están tratando como de congraciarse con Claudia Schamban, que veo que, al contrario, están yendo con los opositores de estos gobiernos. Y creo que eso es importante y valdría la pena que los asesores, ¿no?, de estas campañas políticas tomaran atención. Desafortunadamente, mucha gente se ha confiado, Vicente, y piensan que los números que se le dieron de inicio de una campaña siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces los asesores les dan miedo de decirle realmente al candidato, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo no es correcto. Y la gran mayoría, incluso, ¿no?, de estas candidaturas de los estados que señalo, si tú analizas, incluso empezaron tarde cierto trabajo para comunicar, para contrarrestar ideas, y las tres han sido de recibir ataques, 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 y parecería que no han sabido cómo devolver sus ataques. Y desafortunadamente, hemos estado viendo que la oposición, al no tener propuestas, lo que tiene es ataques. Y si tú no sabes cómo darle vuelta rápido a esos ataques, como a lo mejor sí lo hemos visto con Claudia Sheinbaum, que ha sabido administrar una ventaja, y que ha sabido minimizar, y que a lo mejor lo que ha habido es en el post-debate, creo que esa parte es muy importante, y ojalá pudieran recapacitar, ojalá pudieran entender que sí están en riesgo, más allá de lo que los asesores les digan, y que se dejan asesorar, mi querido Vicente, porque desafortunadamente creo que hay mucha gente de Morena, de las bases de Morena, del pueblo de México, que tiene intención de que siga la cuarta transformación, pero cuando nos damos cuenta que no se dejan asesorar, y que se suben en su ego, y es demasiado grande estos asesores, pues obviamente les está generando un problema, que cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Mi querido César, te dije que ibas a dejar la víbora chillando con ese tema, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales? Querido César Gutiérrez Friego. Mira, fíjate, nada más también antes de terminar, hay que recordar, yo escribí incluso una columna, hay un operativo conjunto entre México y Estados Unidos, que se llama Código Negro, y ahí se especificó desde finales del año pasado que iban sobre 40 figuras principales del Cártel Jalisco Nueva Generación para concluir con el señor de los gallos, como el mecho, Nemesio Cigueras Cervantes. Hasta ahorita estamos viendo que ahí está el trabajo. Para todos aquellos que dicen narco presidente, este trabajo tiene ya más de dos años que se ha estado realizando, y desde el año pasado han estado trabajando en conjunto el gobierno de Estados Unidos y de México. Y mis redes sociales son arroba César Gutiérrez Friego, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, y como siempre agradecidos, con el placer de estar con tres buenos amigos, personas a las que quiero, respeto mucho, les mando un abrazo y estaremos aquí pendientes para la próxima semana. Claro que sí, el abogado César Gutiérrez Friego hablando con nosotros sin censura. Paco Cruz, autor de una larga lista de libros, les recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Mientras seguimos pidiendo el apoyo a tus libros, ¿por qué no también cerramos invitando a esta audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, Paco? Vicente, pues mira, yo nada más para complementar, recuerden que no está, falta el Mencho, pero ya está Abraham, su hermano, a Rosa Linda, González su esposa, y Antonio Seguera, tres de las personas de más confianza del Mencho. Así que yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en la red social X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente, un abrazo para el licenciado Gutiérrez Piego, para Pepe, como siempre, y uno para ti, nos vemos mañana, muchas gracias Vicente. Claro que sí, mi querido Paco, un abrazo, y el querido Pepe Reveles, ya tiene el libro también, como se lo he estado diciendo en las últimas semanas, nuevo libro, debí de haber dicho, porque tiene mucho senso a ver, déjeme recomendarle, como siempre, este libro sobre la necropolítica, así que, mi querido Pepe, yo sé que tú no estás en redes sociales, pero que las redes sociales apoyen y busquen tu libro. Muy bien, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, y les mando un abrazo a todos, a los tres, desde este momento, hasta la próxima semana. Claro que sí, Pepe Reveles, Paco Cruz, César Gutiérrez Priego, en esta mesa, de la que me siento muy orgulloso, la mesa de expertos en seguridad nacional, y en los temas del narcotráfico, estamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, y lo invito.